Hoy estaremos viendo nuevas filtraciones de la temporada 8, cada vez falta menos para que llegue este grandísimo día y en el día de hoy tenemos información bastante exclusiva. Además, también os estaré compartiendo nuevas colaboraciones que van a llegar a Fortnite, pero antes... ¡Rápido! Dale a like y suscríbete al canal si quieres conseguir pavos o el pase de batalla de la temporada 7 totalmente gratis. Todos los viernes daremos los ganadores en mi canal de Facebook que te dejaré el enlace en primera línea para que puedas entrar. Estoy ahí todos los días en directo, así que ya sabes, entra y podrás estar participando. Y así de fácil, solamente tienes que suscribirte como estos suscriptores que, por cierto, estaré enseñando en los siguientes vídeos capturas de los que os estáis suscribiendo en los últimos días. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y sígueme en mi canal de Facebook que tienes el enlace en la descripción. ¡Muchísima suerte a todos! Y ahora sí veamos toda la nueva información que os traigo en este vídeo, el cual se va a dividir en dos partes. En un lugar estaremos hablando de nuevas filtraciones de la temporada 8 y en segundo lugar estaremos enseñando nuevas skins que formarán parte de nuevas colaboraciones que van a llegar durante la temporada 7. Aunque tan solo falta como dos semanas y media, tres aproximadamente para que acabe esta temporada. Aún quedan bastantes sorpresas por llegar al juego y una de ellas estará llegando con la 17.50. Esta nueva actualización que va a estar llegando el martes o el miércoles que viene va a estar llena de secretos tanto de la temporada 8 como también de esas nuevas skins que van a estar llegando. Veamos una de ellas. Se trata de Shang-Chi. Esta skin formará parte de la colaboración con Marvel, la cual estará promocionando la película que estará llegando próximamente a los cines. Esta skin que veis de fondo, pues será la que llegará el jueves que viene. Esto podría llegar como parte de un torneo incluso, es decir, que no solamente sea una skin sino que también se pueda conseguir de forma totalmente gratis al igual que está ocurriendo con las skins que están llegando últimamente. De las cuatro o cinco últimas colaboraciones que hemos tenido, tres de ellas han sido copas así que ojalá la de Shang-Chi también lo sea y podáis acceder a ella totalmente gratis. La skin, pues la verdad, no es la mejor skin del mundo, pero pues está bonita y ya os digo, pues para aquellos que seáis fan de esta película o seáis fan de Marvel seguramente os estará gustando bastante. Recordad y apuntarlo, el día 2 de septiembre tendremos esta skin en el juego y seguramente el día 31 ya se filtrará al 100% el aspecto, la mochila, el pico, a la delta y todo lo que traerá este pack. Eso será el día 31 y por supuesto aquí en el canal estaremos subiendo vídeo para que lo podáis ver. Tan solo tenéis que suscribiros y activar la campanita y de esa manera no os perderéis nada. Una de las cuales sí que está a puntito de aparecer en el juego y de hecho lo hará esta noche será la colaboración con Mike Lowry, sería la skin de Will Smith, la cual como os digo en la actualización de esta noche, justamente cuando llegue a la nueva tienda estará disponible para poder comprarla. En principio, a no ser que esto se cambie, pero ya os digo, casi al 99% vamos a decirlo esta noche debería estar activada esta skin en la tienda, incluso se ha revelado el texto que contendrá y dice lo siguiente, el detective de policía, siempre dispuesto a todo, Mike te cubrirá las espaldas cuando la cosa se ponga difícil. Echa un vistazo ya a Mike Lowry en la tienda de objetos. Como os digo, esta imagen también será utilizada como la imagen de icono, la imagen promocional para la skin y pues imagino que estará costando alrededor de unos 1500-1600 pavos aproximadamente. Os pongo de fondo alguna otra imagen para que podáis ver exactamente cómo sería tanto la skin como la mochila y de esta manera pues ya os digo, podréis saber cómo será. Ya la enseñamos en el canal hace varios días, así que esta se estará activando en la tienda de esta noche. Esta información, como os digo, es realmente interesante, o sea, tenemos filtrada la fecha de Will Smith, la fecha de Shang-Chi y además también tenemos filtrado el pack que va a estar llegando septiembre, octubre y noviembre. Y de hecho, esto era filtrado hace varios días. Antes de que Epic publicara esta información donde nos enseñaba las skins que iban a estar llegando con los próximos club de Fortnite, se filtraba todo lo que os estoy comentando en este vídeo. Por lo tanto, esto al 100%, todo lo que os voy a mostrar en este vídeo va a salir en Fortnite y esto es muy importante, no solamente por las colaboraciones, sino por la información que vamos a ver ahora. Temporada 8 de Fortnite. Atentos a estas nuevas noticias. Tenemos lo siguiente. Va a estar llegando de algún modo el día 3 de septiembre un contador que aparecerá en el mapa. De hecho, esto ya estuvimos hablando ayer en el canal. Te recomiendo que veáis ese vídeo donde os enseño información exclusiva de una bomba que tenemos en Fortnite. Os enseño la localización y sobre todo os revelo datos muy, pero que muy importantes para el evento final de esta temporada. Así que apuntad también en el calendario. Día 3 de septiembre un contador de cuenta atrás debería estar llegando al juego. Y esto es información muy, muy importante. Lo siguiente que tenemos, atentos, porque nos revela que The Seed Ways es una dimensión alternativa. Vamos a explicar todo esto de The Seed Ways, ya que es una información que hace tiempo comentábamos en el canal, pero para que así, de algún modo, pues tengáis constancia de qué es exactamente todo esto. The Seed Ways, de algún modo, estará trayendo monstruos al mapa. Estará trayendo diferentes jefes, los cuales te van a estar dando botín, el cual uno será mejor, otro peor. Y otro, pues será un botín legendario, como está ocurriendo con el tiburón. Una vez que tú derrotes a ese monstruo, automáticamente te spamará esas armas, esos poderes o lo que quiera agregar Epic durante esa temporada. Así que, quién sabe si el hecho de que hayan agregado en esta temporada la nave nodriza y que tú puedas entrar allí y conseguir ese botín solamente si vas a la nave, pues les haya gustado tanto que para la temporada 8 vayan a hacer algo muy parecido. Que se abra un portal, que tú entres dentro de ese portal, te vayas a otra dimensión diferente y en esa dimensión entres en lucha contra otros monstruos, consigas su loot y luego regreses a la isla. Una dimensión alternativa, literalmente, eso sería espectacular. Yo de verdad que me parecería de locos si lo hacen. Imagínate tener la isla de Fortnite con nuevas zonas y además también que en algunos de los puntos del mapa aparezcan portales los cuales te lleven a otra dimensión y allí tengas también nuevas zonas. Ojalá esto se haga realidad y ya os digo, casi al 100% seguro estará llegando en la temporada 8 de Sideways. Nueva dimensión alternativa con nuevos jefes, nuevos monstruos y nuevas sorpresas que serán reveladas en los próximos días. De verdad, sé que esto es muy importante y por eso os lo digo tanto. Suscribiros y activar la campanita. En este canal llevamos 4 años trayendo información, filtraciones, teorías, las cuales han ido llegando al juego y no paramos. Llevamos, como os digo, 4 años de los primeros en estar aquí subiendo Fortnite y seguimos con más noticias. Vamos con otra más y atentos, aquí tenemos la última. Se confirma, el cubo estará de regreso. Este estará llegando en la temporada 8 o a finales de esta temporada. Aquí tenemos el gran misterio. De momento, esto ya lo sabemos. Desde hace varias semanas hemos estado comentando que Kevin el cubo al 100% va a estar llegando al mapa. Pero ¿cuándo? Al final de esta temporada, con el evento final o a inicios de la temporada 8. Yo personalmente, de algún modo, creo que lo hará en las próximas semanas. Es más, con la 17.50 podría ser activado y que a través del evento final de esta temporada aparezca para dar inicio a la temporada 8. De ser así, sería una locura. ¿Recordáis lo que hizo el cubo en el capítulo 1? Se fue moviendo durante varios meses, fue colocando diferentes runas, iba aplastando algunas zonas del mapa y siempre quedaba ese misterio. ¿Aplastará pisos picados o no? Yo os dije desde el primer día, sí, pasará por pisos y aplastará pisos. Y literalmente así fue. Acabó aplastando uno de los edificios, acabó destruyéndolo y eso estuvo muy, pero que muy épico. Así que esta noticia, desde hace ya varias semanas, os lo he dicho, es una de las noticias más importantes y de las que más contento me puso. Porque cuando aparecía el capítulo 2, creo que pasó una semana sin más. Y una semana más tarde os dije, chicos, Kevin el Cubo estará de regreso en el capítulo 2. Y finalmente se cumple mi teoría, se cumple esa filtración que os traje al canal. Y acabará llegando, parece, que a principios de la temporada 8 o a finales de la temporada 7. Qué ganas tengo de que esto suceda y poder seguir esa pista y poder seguir todos los pasos y todos los cambios que seguramente estará trayendo al mapa. Y para llegar al final os comparto la nueva tienda, Ponte a la Moda. Esta es la nueva sección que han agregado en el día de hoy y podéis haceros con este lote el cual te trae un total de 5 skins por 2.500 pavos. Eso sí, también el pico y la mochila. Hay que ser sincero, la oferta está muy pero que muy bien, aunque realmente al final solamente acabarás utilizando una de estas skins. Te trae varios estilos, como estáis viendo por aquí, con diseños totalmente diferentes. Le puedes cambiar el color, imagínate pues le pones por aquí rojo. Aquí le pones el blanco y yo qué sé, aquí le pones el negro. O sea, queda bonita. La verdad que está guay porque vais a poder combinar y hacer la skin como vosotros queráis. Y por 2.500 pavos podéis haceros con el pico y con todo lo que esto trae, ya estáis viendo. Se puede personalizar todo y esto mola bastante. También la mochila, sucede algo muy parecido. Imagínate le pones por aquí el negro, el rojo y yo qué sé, el verde por ejemplo, ¿no? Pues la verdad que mola bastante. Así que esto sí que sí, sería todo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Gracias!